¡Un forastero! Detrás de ti, Presidente. Te voy a hacer picadillo. ¡Cogerlo! Te voy a hacer... ¡Cogerlo! Te voy a hacer picadillo. ¡¿Qué te vas a sentir?! ¡Mécil! ¡Mécil! ¡Cogerlo! Te voy a hacer picadillo. ¡¿Puedes correr?! ¡Pero no puedes escondir! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Mécil! 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 ¡No! ¡Mécil! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!